LOS PATRIALCAS La ONTAA LA MARAVIA RENENO YUMMY De Cuba, en La Habana En La Habana fue Italia Y en Italia fue Anábales Tampas que yo me tiré Siempre tienen más deseos Pero cuando yo vea a todo el mundo con la mano para arriba en la disco Estando en el culé Ándale Ándale Metiéndole bien duro el memeo Ándale 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 Tienes un deseo Funda, te dale pa' acá, no quiero que te vayas pa' allá Solo meterme la boca, enséñame la ropa y dime qué va a pasar Cuando te empece a excitar, tú te empece a calentar Y no quiero que te funda, no quiero que te mase Estar lejos en el hospital, ¿ok? La mejor para lo que quiero, sin roba, sin mero Pa' que te iris, pa' que afines, pa' que bailes el pechero Pa' que te quietas la bola, pa' que te quietas un güero Dale sin miedo, que son cien grados bajo cero, ¿ok? A mí me mata tu sensualidad, mira cómo me vuelves loco Y me mata tu parte de atrás Y mírame a la cena pa' saber cuánto te tomo con tu cuerpo ¿Qué dijo mami? Tú te mueves con tu cuerpo Mira que tú te mencés con tu cuerpo Me va a enfermar la salud mental La mujer está pa' que yo me entere Y siempre tiene más deseos Pero cuando yo vea a todo el mundo con la mano Pa' arriba es la disco dando culeo Sulema, dando culeo, Sulema, dando culeo Me pendele bien duro el meneo Sulema, dando culeo, Sulema, dando culeo Y las mujeres que andan sin miedo pa' queden bien duro Y le den al culeo Eres sujeto pa' que yo me atere Siempre tiene más deseos Eres sujeto, todo el mundo en la disco Y la mano pa' arriba es la izquierda Y le den al culeo Culeo, juleo, 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 juleo Me pendele bien duro el meneo Culeo, juleo, 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 juleo Prende, 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 prend Prendete, 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 Gracias por ver el video.